ah pues y si viene y te dice alguien en un señoron así un carro así mal encarado bravo y te dice pues patojo si le vas a decir tú con tu canastita dame nueve plataninas de a tres cuánto es nueve plataninas de a tres en 27 y la maestra me dicen que yo la puedo estudiar pero yo soy mentiroso y no ante dios nunca la puedo estudiar a él y no he ido a una escuela nunca pero si yo le enseñe a hacer cuentas nueve de a tres 27 es como que diga nueve por tres el que no entiende él por eso ni te va a costar le vas a ver porque como ya sabes hacer rápido con la mente las cuentas ah pues que bueno chicos felicidades que va a poner a estudiar a los niños ahorita aquí ya no me voy a salir porque ya van a empezar después de ganar mi venta también negocio y lo pido a dios vaya no así lo voy a tomar me pido mucho y está ahí se me puede tomar aquí y voy a salir acá no está molestando para allá contamos bien el cajita pues no pues qué bueno dice que cambiando de tema un chico este ya supo usted que doña goyta está enojada enojada pues por lo que usted bueno muchas personas no muy entendieron lo que doña goyta trataba de explicar pero me dijeron a mí pablo queremos que vaya con don chico muchas personas dicen yo le tengo mucho precio a un chico y no me gusta que un chico esté actuando de esa manera entonces pablo vaya y queremos que un chico nos dé una explicación porque es que ana llegó llorando a decirle a usted con doña goyta entonces como no mucho se le entendió a ella y ana yo le dije qué pasó puedan nada no quiso decir nada sólo no paraba de llorar entonces hay otra cosa doña goyta dijo que hasta neri y rosa que la hija que vivía allá se habían enojado con ella entonces a mí me gustaría yo sé que usted es un hombre que siempre lo hemos conocido que usted habla así bien centrado es sincero entonces me gustaría que ustedes no les cuente ahí a las personas realmente qué pasó por qué usted se fue a brincar la puerta y no vieron que haya como pues ante dios no brinque o no se encuentra porque no hablan o andaba negro yo entré para un cigarrillo y estaba la fecefina una delgadita que tiene un gordo estaba le dije bien entramos pues nunca me dice que me habían grabado ellos me grabaron me ante dios me grabaron con mi hermana me regañó pero como yo sé que tengo confianza con ellos le dio hasta pidiendo el pueblo y ahí me ahí ahí me metaron un chisme me levantaron en la rosa yo no tengo que ver nadie no me pasé pidiendo fue o les pudo pase pidiéndolo pero si se trata de esto si ramiro mucho me sufratera si es hombre así pero no entiendo que es eso ramiro que es hombre porque me tira chifleta le dije chifleta de qué y nosotros tenemos mejor casa de bómez de darle gracias a dios le digo papá y te daré que bendita sea dios las bendita sea dios que a usted papá y esto va a bendición por mis casitas vendiendo no tengo esas casas que yo tengo le digo siempre si lo digo y ya se lo dije a una a una bojita se lo dijo buen y sano y la de ramiro que no me chifretero tiene así pero no tiene paloma no tiene cotorra le digo por favor yo maría le digo no le digo una vida una amarilla díganlo que no me tire chifletas así y él se ríe porque la de él es de bloque la mía en la mina eso bendito sea dios gracias a dios que a ustedes su mente bendito sea dios rey en esa de la camiseta de la mera que me va a regalar de celos y siempre aquí hablé bueno con ella la he hecho varias veces pero ramiro no entiende parece que son lucrecios y lo ha dicho a mí le dije a las hermanas a las hermanas las hermanas hermanas que la miro a veces no hay eso la abuela y la tía y le dije a la chefina pero matele un vergado si lo mete un vergado él es enorme a mí me van a acusar le dije yo hablar con él que bendita sea dios tiene sus patas bendita sea dios bendiciones para ellos nunca le ha sido mala otra persona le digo pero decirle que no se ríe de mi puede en la palabra de una maría conmigo pero es por por su nieto pero porque si se ramiro cada vez que yo lo voy a grabar no habla pero chifre a mí me chifre pero 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 yo lo miro él bien bien callado como que como dicen como que no mato una mosca pero la persona tiene ese río y lo de vaya papas y vendencia que vendió sea dios y no trabajé yo ahí con ustedes pues le digo no se ríe de mí y me pasa tirando chifleta es que me duele a mí y si pasa pero no pero tal vez digo yo que él lo hace que sólo por la amistad que han tenido con uno no creo porque pues imagínate que me jalen chifre bromeando y bromeando para hacer una broma para que la policía me echaron a la policía me echaron como fue eso pues eso fue yo venía me para la policía en sala de la bomba su arma yo tengo armas yo ni las conozco mi hijo se van a ser enoleña todos esos charros que no tengo nada solito como se llaman y mi nombre y salí limpio ustedes me decían ah ya sé quién fue así la casita de la mosca si me al tiempo vinieron viniendo a esa gacha fina meten a la cocua y a la muchacha yo ver a esos chismosos yo los voy a traer se vuelve un gran chivo que tiene las cosas y dije yo no más y si hay una rosa dijo que porque había llamado a la policía del chico de aquí tengo 30 años mira que de mentón antes vivían ellos yo tengo 37 tengo 31 años y una rosa por eso tengo años ni cuando ustedes vivían aquí pero la rosa y nery se enojaron con usted o no yo entendí que dijo doña bollita que se habían enojado con ella por qué porque me están calando un chisme a ellos y ellos no tienen que ver conmigo yo digo yo salgo a vender y yo vengo por eso enojar con ellos porque porque calan otras personas no tienen que ver pero en doña bollita dijo que usted recuerde que doña bollita siempre mantiene cerrada esa puerta nunca se mantiene abierta entonces usted se brincó o estaba abierta la puerta o alguien le abrió la puerta no estaba llamada y sólo en la mujer y por eso pero no es que se brincó por arriba no no jamás nunca quedó fuera loco de raro ahora estuvo caminando vaya venga a entender a nadie que mandó paulito la bucía el que pierda todo dígale mamita no me ofendiendo no le encendí mi cigarro y me inquieta delante de ella tiene un grato fina de un vídeo que me inquieta discúlpenle yo ando ebrio pero nunca soy abusivo yo me inquieta delante de una bojita ante dios este vídeo lo tiene mi hermana la patina porque ya se lo enviaron pero qué pasó aquí en mi hermano nada se lo pago y por qué le echaron la policía solo dios sabe mire pues de verdad que yo desde que lo conocí a usted yo le he agarrado mucho cariño y nunca de aprecio siempre es bien educado para hablar con nosotros pero yo sí me molesté cuando doña bojita con todo eso porque porque muchos suscriptores se enojaron también ya vieron y ayudaron a un chico y mire hoy con que está pagando eso que está haciendo tiene bien merecido que los chicos se lo lleven a la cárcel por entrar y abusar con entrar sin permiso a la casa de eso me lo dio yo le dije a una bojita que nos traemos esos cara a cara todas a ver quién gana y ella nos quiso llame a don pablo le dije un día que estamos yo los velo y aplastiquemos porque ramiro me tira chifleta le digo y nos quiso no hermano pablo hermano pablo me hacía su manita está bueno pero aclaremos eso eso lo habia dicho yo a ella aclaremos eso porque miro ramiro bendita sea dios y de él bendita sea dios le dije bendita sea dios que ella tiene su casita y a mí es lámina pues que no se ríe yo estoy feliz con mi casita que tengo cuando yo hacer mi casa así le dije pero ramiro muchas chifletas mentiras si quiere preguntar a la rosa yo me quejé con ella yo me mire mire rosa le dije si eso pasa no entienden pero me ponen mal a mí le dije pues entonces porque dijo también la ana que usted cuando ella va para el culto con ramiro usted lo siguió y lo fue a buscar hasta la iglesia ante dios que no es mentira es mentira ante dios o no se acuerda porque también está hierro así soy no me ha pasado más digamos 6 7 así como ahorita me dorme cuatro así se lo digo yo es cierto o sea que él te echó sus palitos cuatro cervecitas voy poniendo para que es cierto es cierto miren pablo yo llevo las recetas cuatro cervecitas con jugo mineral y lo bueno es que es sincero sí estoy sincero por eso a mí me a veces me duele que la gente habla mal de mí y la pura envidia pero yo digo la verdad si me tomé cuatro ahí se me juego con jugo me tomé cuatro a mí me duele que la gente sabe por qué no me llevan porque por eso que me lo hicieron vendiese a dios a todas las personas que colaboraron con mi casita que fue rapidito don pablo no le lató ni dos ni tres meses fue rápido y así era así lo digo don pablo hay mucha gente que habla más de mí pero hay uno de arriba que mira lo mejor bueno otras personas decían o no será que don chico está enamorado de la anaja y por eso le puede decir no será porque se está enamorado diga de una vez yo soy sincero no me está apuntando el perro y me tomé el cuadro estaba ahí y me eché jugo de ocho mineral muy tranquilo yo soy derecho por eso en veces lloro me cae mal que la gente habla mal de mí yo soy sincero para hablar yo nunca me gusta estar mintiendo así no estoy sincero para hablar jamás me gusta esconder algo que no usted le dice a mi papá que qué pasó con la música no me ha contado cuando la música nos mandó decir a José ah ¿qué pasó? le dije que ya no es igual que mamá que estoy sincero para hablar no se enojo el señor no, cuando ya me dijo cuando vienen a grabar después lo decía que están en radio ¿oh ya cambió entonces? pero nunca me gusta decir mentiras yo digo la verdad no es correcto bueno pues nos vamos a ver en el próximo vídeo porque aún hay algo que quiero decirle a un chico y pues nos vemos en el próximo vídeo mis amigos